Cuando hablamos de empleados de comercio, hablamos también de los empleados de los supermercados y demás. ¿Lo tengo para saludarlo? Perfecto. Lo tengo Eduardo Velocio en línea. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Un gusto compartir contigo. Bueno, queríamos saber también lo que pasa con ustedes a esta altura del año, la situación inflacionaria. Hace un momento conversaba con todos y bueno, ellos tienen su visión, obviamente, como dueño de comercio. ¿Cuál es tu mirada en esta realidad de balance? Bueno, el balance es que la actividad, a partir de la amplitud que ha puesto el COE, que de a poco va haciendo hasta alturas, también va marcando la recuperación del comercio. Hoy vemos en el centro, digamos, lo que sería dentro de los cuatro bulevares, el movimiento es normal, absolutamente normal. Más allá de que a lo mejor no está trabajando a pleno la justicia o algún otro organismo, en el ámbito del comercio está trabajando a pleno. Por lo tanto, también sabemos que, junto con la gastronomía, es de rápida recuperación. Nosotros notamos un tema que no tiene que ver con la pandemia, porque esto ocurre siempre, que es que hay un muy alto porcentaje de empleo no registrado. Esa es la cuestión que a nosotros nos preocupa, porque con el tema del monotributo, o absolutamente en negro, como quien dice, es lo mismo, los valores a nivel nacional se reflejan aquí también. La precariedad laboral que se indica, ¿no? No, que sería la precariedad laboral, exactamente. La precariedad laboral tiene que ver con no tener derechos laborales, sociales, de jubilación, de salud, porque están en negro. O, en algunos casos, pagando un monotributo, el monotributo, obviamente, lo contempla la ley, por supuesto. Pero el monotributo es para aquel que ejerce una actividad de manera privada. El monotributo lo puede pagar el dueño del negocio, pero el que trabaja vendiendo tela, zapato, ropa, es empleado de ese negocio. Por lo tanto, tendría que tener la relación laboral como corresponde. Y eso es lo que no ocurre. Ahora, Eduardo, también hay otro punto que lo comentaban, inclusive en la radio algunos oyentes, que de esto de la precariedad es el hecho del recorte de horas. Que a veces es un recorte de horas genuino, que se le da a medio día de trabajo, pero otras veces hay un recorte de horas que no es tan genuino. La figura en el recibo de sueldo es por cuatro horas y de repente hay algunos que trabajan ocho. Así es, esto forma parte de lo mismo. En otros casos se da esa situación. Vieron, le pagan por cuatro horas y trabaja ocho. También ocurre eso. También ocurre eso. Ahora, Eduardo, ustedes tienen... Y eso se nota porque ocurre que hay dos situaciones que tenemos que sostener. que es el tema de la salud y el tema de la previsión social, lo que es la jubilación. Y si vos le estás mintiendo, le estás retaseando aportes porque la gente está en negro o porque pagás la mitad de lo que corresponde, le estás quitando aportes genuinos a la seguridad social, que eso es lo que se llama. La última, Eduardo. La parte de la salud y la previsión social. Claro que sí. Eduardo, la última porque nos corre el tiempo. ¿Ustedes tienen hecho más o menos un balance de la realidad del sector, de sus representados, de la cantidad de gente que directamente pasó a situación de despido? No. Despidos no se pueden hacer a partir de marzo del año pasado. No, están suspendidos. Lo que sí ocurre es acuerdo de partes ante un escribano que la ley dispone de esa situación y nosotros no estamos de acuerdo porque un escribano lo único que hace es certificar que las firmas son genuinas. Tiene que ser el Ministerio de Trabajo con la presencia de los sindicatos de cada lugar quien determine esa situación porque estos acuerdos de partes son también en situación precaria. ¿Encuadrado en el retiro voluntario? Es como un retiro voluntario, exactamente. Eduardo, muchas gracias por su tiempo, como siempre. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy amables.